Obviamente siempre habrá alguna excepción, muy pequeña, pero generalmente disimulan, hacen de cuenta que ayudan mucho y es todo lo contrario y se nota que es todo lo contrario. Lo utilizan para hacer negocios ellos. La censura cumple un rol vital. Realmente matan gente. Igual no importa tanto el tema porque nada le conviene más a la derecha que capitalizar cualquier situación que a mí me pase en ese sentido. Si yo aparezco sin vida, para la derecha es un golazo porque le puede decir muy claramente en la cara a todas las izquierdas. Pero este muchacho es un muchacho de ideología izquierda, no de ideología de derecha. No pretenderán que lo ayudemos nosotros. Tranquilamente se lo pueden decir. Ahora, ¿ustedes qué explicación tienen para verlo boicoteado junto a nosotros? Tranquilamente se lo pueden decir. Esa es la gran inteligencia que tienen algunos sectores políticos en sus grandes fracasos.